Las baterías en estado sólido están compuestas por un cátodo y un ánodo, que son los electrodos, y en medio se encuentra un electrolito, que en este caso es el electrolito en estado sólido. A diferencia de las baterías que encontramos a día de hoy en los coches eléctricos, que están separadas por un líquido, proporciona mayor seguridad porque no tiene una inflamabilidad que tiene el líquido. Los sistemas líquidos necesitan también sistemas de protección para evitar esos sobrecalentamientos debido a esa inflamabilidad. En cambio, en el estado sólido esos sistemas no serían necesarios, entonces la carga también puede ser más rápida. Y luego también, por ejemplo, nos da una mayor autonomía. Normalmente cuando trabajamos con electrolitos sólidos, la parte del ánodo se puede reemplazar por otro tipo de ánodos que pueden, digamos, almacenar mayor energía. Eso nos da unas densidades de carga mayores y, por ejemplo, cuando hablamos de coches eléctricos, una mayor autonomía. Sería unas tres veces mayor a la autonomía de las baterías actuales en los coches eléctricos. Automoción, como en los coches eléctricos, pero hay también otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo, pueden ser para sistemas de energía de emergencia. Son instalaciones críticas que necesitan un suministro de electricidad para evitar cualquier corto de suministro. Para las placas solares se puede almacenar la energía que se obtiene de ahí para un autoconsumo. La electrónica de consumo, los dispositivos electrónicos como los móviles, portátiles. Y luego también yo creo que otra cosa que es interesante es la asistencia a la gente con restricciones de movilidad. Pues baterías para sillas de ruedas eléctricas.